No me planifican los horarios con tiempo, continuamente los modifican, no puedo intentar ajustar mi vida a un horario que desconozco, mensualmente no sé las horas que voy a trabajar, tampoco sé la jornada real que hago porque no me garantizan el fichaje cuando lo pido, o sea que realmente no soy dueña de mi tiempo porque no sé cómo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!